Voy a cantar un corrido de amigo de mi tierra Mataron el compaltín a un valiente de la sierra Rumpo un espor la mañana, el hijo hacia sus criaturas Me voy para copalquín a negar unas facturas Cuando llego a copalquín a un gran andaba tomando Y la banda de su limpa que le estaba tocando Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Aquí a tu piel el dinero, el que tú quieras ya está Lo invito a descontestó arriesgando su sombrero A pasarme como alquil no necesito dinero Mando tocar un corrido, sacar y no ir a rodarle Cuando iban a media pieza comenzaron a mirarle Mando Rodríguez cayó a gozo de una quinchera Mando Rodríguez cayó a gozo de una quinchera Le quitaron su pistola, su palo y su carrera que lo llevan a enterrar que lo llevan a enterrar